Uy, de niño, a los 3, 4 años me lo trajeron los reyes. ¿Cuál equipo? Atlante. Tecos Atlas, 12 de junio del 88, en primera división. 92, 93, no es cierto, no es cierto. Cachorros de Nesa en 87. Subimos de segunda A a segunda B con Cachorros de Nesa. En mi campeonato en primera división, 92, 93 con Atlante. Ser futbolista, yo creo que ese fue el primer sueño hecho realidad. Después he seguido teniendo muchas ganas de hacer diferentes cosas y lo he ido logrando. Pero sin duda alguna mi primer sueño era ser futbolista y lo logré.